Diego, buen día. Buen día. Bueno, ayer te ratificaba Bermúdez, un poco en broma decía, bueno, se sacó el quín y ahora con eso que trae a los esfuerzos. ¿Cómo viviste el receso ante tantas agrupaciones políticas? Y bueno, ¿qué sentiste el domingo cuando se confirmó la victoria de Bermúdez y de los quíneos de Bermúdez? Bueno, el receso lo viví con tranquilidad, sabiendo, teniendo bien en claro que no me tenía que involucrar en nada. Solo esperar y acatar la decisión del que gane. O continuar o entregarle todo lo que habíamos hecho al sucesor. Bueno, en el medio pasaron un montón de cosas. Una campaña rara por cómo se... de la forma que se llevó a cabo. Algunos la pueden compartir, otros no. Yo no voy a dar mi opinión, pero no deja de ser algo raro. Con un técnico en el cargo y con todo lo que significa. Yo no hago cosas que a mí no me gusta que me hagan, pero bueno, son formas. Obviamente, vos tenías contrato, tenés contrato y de hecho una agrupación apostada a tu continuidad. Digamos que vos no hubieras hablado como posible al futuro entrenador de Newell's si un colega tuyo estaba con contrato vigente. ¿Eso querés decir? Yo eso no lo hice nunca. Pero bueno, son formas de aceptarla y no pasa nada. A mí, en mi persona, no me modifica nada. Yo seguí viviendo y esperando. Después del triunfo de Eduardo, automáticamente empezamos a planificar lo que es de acá para adelante. Lo que es el armado, de los chicos que vamos a recibir, de los posibles chicos que se pueden ir, de las posibles bajas, todo con tranquilidad y pensando cada paso que vamos a dar. Hasta ahí vamos. En los medios trascendieron algunas ofertas que tuviste, se habló de México, se habló de China. ¿En algún momento dudaste o siempre estuviste convencido de seguir acá? No, porque nosotros apenas terminamos hubo ofrecimiento local, o sea, a nivel nacional, y yo dije que yo iba a tomar la posibilidad de poder continuar en Newell's como la primera alternativa. Si después no sucedía eso, yo sabía que había sido por decisión nuestra, de esperar, con lo que significa eso quedarse sin trabajo o inicio del torneo. Pero bueno, no mucho táctil para analizar, solo lo que se vivió, que lo viví con tranquilidad, sabiendo que había un acto eleccionario que se desarrolló de muy buena manera, que cada uno tenía sus ideas y que, bueno, salió todo bien y que hoy no lo encuentran nosotros de nuevo acá, tratando de armar lo que va a ser este campeonato y con la idea de mejorar y mucho. Pero digo, ¿qué te genera y qué nos podés contar de esta continuidad? Porque digo, aparentemente parte de los socios lo votaron a Bermúdez por saber de fútbol, él apostó tu continuidad, tal vez los números no fueron los mejores, pero él encontró seriedad y proyección en tu trabajo. Bueno, alegría de que Eduardo desde el primer momento estaba convencido de la continuidad nuestra. Me lo manifestó en la primera reunión que me citó y le dije que no quería ponerlo en ningún problema, solo que si él estaba decidido nosotros lo planifiquemos de cara a lo que venía con el triunfo de él. Después me he reunido con muchas agrupaciones, le he contado cómo era mi deber contarle cómo estaba la situación deportiva dentro del club, muchos coincidieron, muchos salieron a dar nombre mío, después lo negaron, pero es parte de la política en la cual yo no, a mí no me molestó ni mucho menos, yo solo no he hablado con nadie, de hecho hablo con la prensa hoy por no querer poner ni una palabra fuera del lugar ni decir algo que pueda perjudicar a cualquiera de los que se iban a presentar, diciendo una palabra fuera de contexto, o sea, o una frase fuera de contexto, así que tranquilo, empezando a trabajar y con la planificación ya en manos para tratar de llegar de la mejor manera de inicio. Entre los futbolistas que terminaron sus contratos, bueno, sé que están hablando con Insúa para ver si pueden extenderlo, y los que deben regresar de préstamos, mentís que perdés, que ganás, qué evaluación hacés por lo menos inicial, porque después podrán ser las incorporaciones, pero hay jugadores del club que vuelven y otros que lógicamente se fueron. Bueno, son jugadores, hay jugadores que vuelven, que vamos a utilizar, hay jugadores que vuelven que no vamos a utilizar, nosotros de acá al día sábado nos vamos a tomar para ir hablando con cada uno, por una cuestión lógica, los contratos vencen el 30 de junio, y nosotros no solo vamos a arrancar el inicio de pretemporada hoy, sino también vamos a estar en el análisis ese sobre la continuidad de algunos y sobre la no continuidad de otros, siempre como hicimos, sin perder el tiempo de frente y tratando de que si al jugador no le toca estar con nosotros nos puede tener rápido su lugar para no perjudicarlo. Diego, buenas tardes, buenos días. Lo primero que te quería preguntar es cómo viste a los jugadores que vuelven de sus respectivos préstamos, y la segunda pregunta es si la idea de fútbol va a ser prácticamente la misma, o sea, transiciones rápidas, defensa-ataque, verticalidad a la hora de atacar. Los chicos que llegaron, llegaron como los que estaban en el club, de muy buena manera, seguramente con el plan que le dieron los clubes para sus vacaciones lo han ejecutado, como sucedió con los nuestros, y la idea, mi idea sigue siendo la misma, a mí me gustan equipos verticales, rápidos, intensos, pero no solo atarnos a eso, también incorporar cuando es necesario una tenencia más prolongada, vamos a trabajar sobre lo mismo, sobre un equipo que intente someter al rival, que por momentos los hizo, y por otros momentos no, pero siempre respetando lo que a nosotros nos dio buen resultado. Diego, el 6 de julio, en principio está previsto el primer partido, o el debut de Newell's en la Copa Santa Fe, y también en principio el 9 de julio, el partido en México con Atlas. ¿Qué te cambia la diagramación de la pretemporada? ¿Es un viaje largo? ¿Es un partido? ¿Serán 3 o 4 días que no vas a poder trabajar en Rosario? ¿Cómo lo vayas manejando? ¿Y si ya están confirmados? ¿Y si tenés confirmadas esas dos fechas? Bueno, nosotros en principio tenemos confirmadas las dos fechas, lo que tengo claro es que no vamos a jugar los dos partidos con el mismo equipo, sí que vamos a sostener las mismas cargas, pero estamos definiendo el partido de Copa Santa Fe, si lo vamos a hacer con el equipo que salió campeón de tercera, y que no nos interrumpa a nosotros la planificación, y en eso estamos, y tomar el viaje de México como un segundo amistoso dentro de nuestra planificación para apuntar a lo que viene, si es la doble fecha de Clásico con pasaje de Copa Santa Fe, o si es lo que viene en adelante, el partido es amistoso. Pero sí que estamos ahí en manera conjunta con la gente de tercera, que no nos vamos a apartar de eso, independientemente de que va a haber una planilla, y de que me parece que por reglamento ahí tiene que haber jugadores, jugadores habitualmente titulares. Pero bueno, lo vamos a manejar, esta es una de las alternativas, se la estamos comentando porque no tenemos por qué ocultar nada, pero en un principio no creemos conveniente que con un arranque de pretemporada, a dos semanas de inicio, tengamos que tener esa agresividad en 90 minutos día miércoles, y respetar el partido que también nos obligan en México, que estaba estipulado, que estaba cerrado, y que nosotros dentro de la planificación que tenemos creemos que lo más factible y lo más práctico va a ser eso. Diego, buen día. Teniendo en cuenta que Martín Mackey se ha incorporado a un nuevo equipo de trabajo, ¿qué tanto pudieron hablar con él y qué tanto se va a involucrar en la primera? Bueno, yo con Martín tuve no menos de cinco charlas, escuchándolo, escuchándome él, una persona muy capacitada, una persona que viene a sumar, una persona que tiene ideas claras, pero no viene a invadir ningún lugar, solo viene a... está dentro del área organizativo, con una fuerte idea de poder implementar su idea, que le dio tanto éxito en la actividad que él desarrolló. Nosotros... hay muchas cosas que vamos a tomar en el área de planificación, para simplificar un montón de cosas, y de ahí para abajo seguramente sucederán inferiores. Pero Martín es una persona muy inteligente, muy clara, y no viene a invadir el lugar de nadie, y solo viene a darle una identidad a algo que esta comisión tomó como idea. Diego, bueno, la situación de renovar el plantel, conformar tu plantel, que implica la llegada de algunos pobres, sea en incorporación, refuerzos, o lo que fuere. Estuviste reunido con los directivos, pero después los directivos estuvieron reunidos con el órgano fiduciario la semana de ayer, en relación a la situación económica. ¿Cuál es el panorama? ¿Sos optimista de que puedan venir esos futbolistas de tu lista? Bueno, la van a llegar. Es así, Tati. La idea es, nosotros hemos confeccionado una lista de refuerzos, se la hemos pasado al presidente, y ahora vamos a estar en mano de la erogación que va a hacer la institución. Si bien hemos pasado alternativas en cada puesto que vamos a buscar, también es cierto de que nosotros queremos darle un salto de calidad a lo que tenemos, que es muy bueno, pero creemos que necesitamos para que el crecimiento de los juveniles más la consolidación de los grandes tengamos la jerarquía necesaria que este plantel la tiene, pero la necesitamos en abundancia. Lo primero que hice es bajar mi idea y después escuchar la realidad del club y ahí empezar a negociar. Coincido con ustedes que el mercado está muy difícil porque si a nosotros nos vienen a buscar a los Escobo, a los Rodríguez, a los Formica, también se les hace difícil a esos equipos que tengan intención y a nosotros nos sucede lo mismo. Entonces hay que usar mucho el ingenio, vamos a tener que el mercado se ha movido muy poco producto de esa cotización alta que tienen los jugadores. nosotros tenemos una buena base, pero necesitamos esos jugadores que a nosotros nos dé, que sean versátiles para nosotros poder disponer de un plantel con variantes. Y justamente, bueno, en el final del torneo pasado, Max y Nacho por ahí habían dicho que tenían que pensar si seguían o no. No sé si pudiste hablar con ellos son dos jugadores que tienen una identificación muy grande con la institución, son dos jugadores que hace un par de semanas que están trabajando en adaptación, son dos referentes y nosotros lo necesitamos. O sea, vamos a apostar a llevarlo a su mejor versión porque son dos jugadores que le dieron y le pueden dar muchísimos años. El futbolista amoroso dijo que lo llamaron desde aquí y que le consultaron su situación. Es uno de los apuntados en esa lista. ¿Qué le podría sumar en caso de que puedan negociarlo y traerlo? Yo he hablado con Joel. Joel es un jugador que nosotros lo tuvimos en Olimpo, que le dimos continuidad. Es un jugador muy rápido, es un jugador que juega, tiene transiciones muy rápidas, que se adapta en esas canchas de visitantes a contragolpes, es un jugador que puede jugar en la banda derecha, puede jugar en la banda izquierda, puede jugar de punta, pero bueno, vamos a depender de las negociaciones y es un jugador interesante que no tengo por qué ocultar el nombre, sino que le hemos manifestado la intención de poder traerlo o después va a depender de las negociaciones. Diego, siguiendo con el tema de refuerzos, otro que se nombró también y conocido acá en el club es Oscar La Escuela Cardoso, que hoy está en Turquía. Es un delantero que a vos mismo te interesa, porque además el grandote tiene un buen jugador aéreo, tanto en ataque como en defensa. También tenés pensado, además si no se da lo de Tacuara, ¿tenés alguna opción? Sí, hay nombres, pero bueno, eso sí no lo vamos a tirar porque se hace difícil. Yo creo que Cardoso es un jugador de jerarquía, creo que para el mercado nuestro le va a ser casi imposible por el salario que tiene él. Pero bueno, vamos a tener que usar ahí el ingenio, vamos a tener que tener paciencia, como lo están sucediendo a todos los equipos, lo importante es que tenemos una muy buena base, que tenemos que trabajarla y que tenemos que confiar en la capacidad dirigencial para tener los refuerzos los mejores jugos. Diego, en mayo logró el campeonato de la Reserva, no sé, te quería preguntar cuánto la vas a tener en cuenta, si no llegan estos refuerzos, cuántos de ellos pueden llegar a la primera y luchar por un lugar verdadero en el equipo. Es que nosotros le hemos dado participación al chico de Reserva, cuando nosotros asumimos Reserva, entrenaba con pocos jugadores y hay una estadística que tenemos, Mechel, que si en algún momento la quieren tener a disposición, no hay ningún inconveniente. entendimos que para que Juan pueda desarrollar la tarea de la mejor manera posible era darle la posibilidad de que entrene a los futbolistas con tiempo para ponerlo en cancha. Esa continuidad de trabajo, esa toma de decisiones, salió Elías de ser un lateral por derecha fastidioso a un volante central titular de la primera. La subida de Monzón con un muy buen ojo de Juan le dio la posibilidad de ser un lateral hoy lateral instalado en tercera. La posibilidad de Ticera que nos trajimos a entrenar y encontró su lugar en tercera y terminó siendo goleador del equipo. Hubo un trabajo de manera en conjunto donde Juan dispuso de un plantel para entrenarlo, para desarrollar la idea y no solo heredarlo dos días antes, armarlo y competir. Yo creo que eso tiene un mérito y habla de la visión que nosotros tenemos hacia abajo. Más el debut de Fertoli, más los minutos de Silva, más el debut de Franco, más el debut de Lías, más los minutos de Mancini, más la posibilidad de Joaquín Torres. Son todos puntos positivos en el poco tiempo que tuvimos nosotros a lo largo del primer equipo, consolidado con el muy buen trabajo inferior y culminando con el campeonato. Nada sale por casualidad. Juan pudo entrenar a sus jugadores, lo entrenó, lo tuvo a disposición y termina llevándose un campeonato muy justo porque creo, no que lo estoy convencido, que Newell fue el mejor, no solo por los resultados, sino por la manera en que lo logró. Diego, hoy estuvo Villalba, no sé si hay alguna chance para que se quede o si está solamente porque termina el contrato el 30 de junio. Es uno de los casos que nosotros vamos a usar estos días para hablar. Y la última, digamos ahora, con la pretemporada que vas a hacer, con los refuerzos que estás pidiendo, ¿cuál es el objetivo en este semestre para vos? Estar lo más alto posible. Nosotros tenemos que encontrar, no podemos jugar partidos malos y buenos como no ha sucedido. Venimos de producciones malas y pasamos un partido bueno. Más allá de que tuvimos ocho fechas sin perder de las trece, siempre nos faltó algo, se nos escapó por algo. Tenemos que encontrar esa regularidad para que se vea, porque si bien hemos perdido poco, hemos ganado poco y si no han escapado partidos que parecía que los teníamos resueltos. En el medio hay un triunfo de Copa Argentina que nos tiene bien posicionados. Hay un montón de cosas positivas y otras no tanto que haremos hincapié para que no vuelvan a suceder y tratar de resaltar lo bueno que hicimos. Gracias.